Ingrata, pérgida, romántica, insoluta, tú me estrujaste todito el corazón, y yo, benévolo, hablábate de amores, y decíate, mi anémica, Pablo. Burlábates todita, de mi ánimo extasiado, andábatas creyendo, que iría yo a matar, pero fallote, y acuadme el reprocho, tu intrínseco deseo, que induceme a olvidar. Salga lo que salgare, ahora te involucro, en las sucias maniobras, que usaste para mí. Ingrata, mendiga, palabras no son obras, ahora tú me sobras, y yo te falto a ti.